A ver, asomémonos a echar una ojeada a los políticos. Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador llamó al Instituto Electoral a estar a la altura de las circunstancias, que no se repita lo que ocurrió en 2006. Solicitó su registro como candidato y dijo que no se vuelvan a pisotear los derechos de los ciudadanos, que se respete la voluntad del pueblo. Bueno, pues, si presentara pruebas de que ocurrió lo que él señala, otra cosa sería, porque así de palabra, pues no. Yo pensé que López Obrador se estaba refiriendo a los derechos de los ciudadanos para circular sobre reforma. Pero no necesito ofrecer pruebas, porque ya el propio presidente del IFE se refirió cuando le contestó a Fox, que todas estas medidas se aplicaron por las irregularidades que cometió Fox en la elección pasada. No tiene por qué presentar pruebas López Obrador. No, pero incluso ahora, ¿no están reprochándole al presidente actual su intervención y su propaganda, y que se vuelva líder del PAN en vez de presidente de la República? ¿Y eso va a pesar también? Sí, porque en la propia sesión del IFE, pues, cinco contra cuatro votan por exonerar al presidente. Quiere decir que cuatro están de acuerdo con que el presidente se excedió. Mira, para que no haya dudas, que los votos sean con un nivel tan superior, que no haya pleito. Ahí sí, es la única manera. Pues es lo que debe pedir, y no estar alegando que lo van a derrotar en las cuentas. No, que sea firme en la votación de sus seguidores, y ahí no le hacen lo que el aire a Juárez. Entonces, también dijo Andrés Manuel, ahí te va, habrá libertad sindical. Vamos a respetar, dijo José Agustín Pinquetti, vamos a respetar la democracia sindical y vamos a dejar de usar la toma de nota como instrumento de control político. Ah, caray. Entonces, ¿todos los sindicatos van a seguir con los privilegios actuales? Tal parece que sí. Bueno, por eso, ahorita es pura... Puro jarabe de pico. De pico. Y pues lo que están temiendo es que todos aquellos contra los que se lanzan en sus cálculos estén con ellos. Que estén con ellos, es que no creo, pero bueno. Yo creo que todo esto son promesas, son formas de intentar... Sí, pero también son formas de intentar convencer a la gente de que si pierde es porque hubo mano negra, igual que la vez anterior. Cuando estoy de acuerdo, lo que debería es motivar a sus seguidores, convencer a sus no seguidores, para que la diferencia sea notable. Y las promesas, ¿esa promesa va encaminada a Luz y Fuerza del Centro? ¿La toma de nota? Sobre todo. ¿Verdad? Claro que sí. Esa era mi principal... Va por ahí. Entonces, cualquier situación o cualquier sindicato que se vea afectado, pues no va a tener ningún problema si ellos llegan. Porque van a tener asegurado el que sigan funcionando y que además se les regrese o se les recarta abierta en el manejo de todas sus propiedades. Y yo creo que esto es una promesa o es un compromiso de lo más ambicioso y que además contradice lo que ya se hizo hace algunos años, que fue desaparecer esta compañía. Se me hace muy... Amañada. Totalmente, Erdastredo. Bueno, lo siento amañado porque él claramente ha estado apoyando al Sindicato Mexicano de Electricistas y él se opuso a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, no es que esté amañado. Simplemente está reiterando una política que él pretende que se continúe. Hay que recordar que el sindicato cuando trabajaba y la institución era manejada por ellos, el apoyo al PRD era total. Así es. Ah, bueno. Pues es una por otra, hombre. Incondicional. Eso es amañarse. Eso no es hacer justicia. Pero bueno, vamos a esperar a que la votación sea la que decida un triunfo irrefutable. Sí, es la diferencia en porcentaje y que realmente sea representativa estadísticamente, aunque no les gusten las estadísticas, de que ganó. De acuerdo a la población que existe, la población que asista a votar y la diferencia significativa en el porcentaje. No importa si es en el DF, en Chihuahua o en Chiapas. El total tiene que haber una diferencia significativa. Lo que manejan, 50 más uno. Si dicen que el sindicato de electricistas apoya a López Obrador, ¿por qué no dicen que los maestros siempre apoyan al PRI? Pues eso estamos diciendo y eso hemos dicho siempre. Por eso el Vester Gordillo obtuvo tantos privilegios en el sexenio pasado porque del PRI se pasó al PAN. Sí, procuró estar con el que siempre gana y eso es lo que le valió, el tener a su gente posicionada en lugares importantes, no por el trabajo, sino donde había para exprimir. Martínez Serrano dice que si López Obrador tiene pruebas de lo del fraude, ¿qué las presente? Yo le pregunto a Martínez Serrano, ¿acaso alguien ha presentado pruebas de que no hubo fraude? ¿Acaso el trife presentó pruebas de que todo fue transparente y limpio? A ver, a ver, no hay necesidad, Jorge Alberto. Exacto, mire, tan no reconoció fraude ni maniobras indebidas el trife que concedió el triunfo a Calderón. ¿Veas mayor prueba que eso? Pero el señor está planteando una cosa tan utópica, como por ejemplo yo vengo y créanme que no me asaltó ninguna patrulla, tengo que presentar pruebas de que hoy no me asaltó ninguna patrulla.